Pese a que hubo avisos previos, a la mayoría de los usuarios de la Ruta Troncal Artesanos, antes identificada como la Ruta 63 y que hoy opera bajo el modelo Ruta Empresa, le tomó por sorpresa el alza en la tarifa de 7.9 pesos. La Secretaría de Movilidad autorizó el incremento de 2 pesos en el precio del pasaje, ya que la empresa Alianza de Camioneros cumplió con los requisitos que exige la ley, entre ellos el de renovar la mayoría de las 26 unidades, certificar a sus conductores y el sistema de tarjeta electrónica de prepago. Sin embargo, algunos usuarios como Felipe Cisneros Dávalos, trabajador del rastro, no ven mejoras de fondo e incluso dijo que algunas unidades solo fueron repintadas de rojo, pero no son camiones nuevos como lo habían prometido. Incluso dijo que al pagar con moneda de 10 pesos no le dieron cambio. Desde hoy al subir luego, luego me cobraron 9 pesos, pero como traen esas máquinas, da una moneda de 10 y ya no le dan cambio, prácticamente cobran 10 pesos. ¿Ya estaba enterado usted del aumento? No, nunca me enteré, entonces no sé, ni traen calcomanía de que ya aumentó nada. Entonces usted echó sus 10 pesos y se quedó sin un peso. Así es. ¿Y qué opina del aumento? Pues para empezar aumentan, que para mejorar los camiones no los han mejorado. Cuestión de que los que autorizan eso vengan y vean cada camión. Hubo otros usuarios como Rosalío Galván, que aceptan el incremento en la tarifa a 9 pesos, pero reconoce que los salarios no aumentan en la misma proporción. Sí me parece poderoso, pero pues las cosas así están, digo, no se puede hacer otra cosa. Digo, no se puede mejorar por las condiciones en que se ha manejado la situación respecto a que los precios de los camiones no van de acuerdo con el incremento de los salarios de las personas, pero por lo demás está bien. La ruta troncal Artesanos va desde la zona de Miravalle y El Rastro, pasa por Plaza del Sol, Plaza Galerías y su destino final es Santa María del Pueblito, en Zapopan. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.